Información en vivo desde Puerto Maldonado. 22 empresarios del estado de Acre, Río Branco, van hacia la capital de la República con la finalidad de participar en la gran inauguración del megapuerto de Chancay, interesados en efectivamente ser parte de este proceso de desarrollo para estas 21 naciones que son potencia económicas en nuestro planeta. Vamos rápidamente con el presidente de la asociación. ¿Cuál es su nombre, señor? Marcelo Mora. ¿Presidente de...? Presidente de la CISA, Asociación Comercial de Acre. ¿Cuántos empresarios brasileños están? 22 empresarios, todos unidos, junto con nuestro prefeito. Estamos indo conocer el megapuerto de Chancay, que es una gran oportunidad para comercialización bilateral. ¿El alcalde o el prefeito? ¿Cuál es el nombre del alcalde? Tião Bocalón, nuestro prefeito, de Río Branco, capital del estado de Acre. ¿Qué rubros de comercio están participando en esto? Indústria, comercio y servicios. A propósito, en Brasil, el lado de Río Branco, ¿ustedes tienen toda la expectativa para participar de este evento? Sí, estamos a mucho tiempo esperando un grande emprendimiento como el puerto de Chancay que nos faça conexión con Asia a través de Perú. Correctamente, entonces fueron declaraciones del presidente de la Asociación de Comerciantes del estado de Acre. Entonces, están ya partiendo la capital en estos momentos con la finalidad, reiteramos, de estar presentes en la gran inauguración del megapuerto de Chancay. Desde Puerto Maldonado, Gilberga, Lindo para exitosa, 102.7 de la FM, la voz que integra al Perú.